Música Bueno y que por fin la conseguí Por fin conseguí la muñeca del Día de los Muertos Que salió el año pasado, el 2019 Por la celebración del Día de los Muertos Y bueno ya la tengo Hola que tal, como están? Estaba muy perdido Estaba muy perdido porque andaba Bien ocupado, pero bueno ya regreso con ustedes Regreso con esta nueva muñeca Bueno no es nueva muñeca, es nueva muñeca para mi Pero pues no es nueva, ya sabemos que El año pasado, de hecho he oído rumores Que va a salir una nueva Pero bueno yo por un momento ya conseguí esta Me tardé muchísimo Y aquí está, aquí está Esta muy bonita Esta muy muy bonita, me encantó el diseño de la caja Que ya lo había visto mucho He hecho muchos videos obviamente porque ya desde el año pasado que está Me encanta el relieve de la caja Está lindo, lindo, lindo Si vieran como venía empacada Venía La caja principal Y luego venía otra caja que es de Mattel Y luego venía otra caja que es de la Barbie Y luego venía en papel Y luego venía esta Y luego la sacas y te da otra Y como si fuera no sé qué Les cuento Tres veces le había pedido la muñeca del año pasado que salió Tres veces me la cancelaron Esta fue la cuarta vez Por fin la pude conseguir Ya la tengo Ya llegó a mis manos De hecho estaba como que Pues a ver si llega Si llega bien Si no ni modo Y bueno si llegó Se demoró como Tres semanas En mandármela cuando iba a decirlo en dos días Lo que había prometido a Amazon Y tardando semanas Y dije no pues ya tampoco Me la van a cancelar también Y pues no si la mandaron Y bueno vamos a ver la muñeca Aquí está ya Les conté mucha historia Vean el diseño de la caja Yo sé que muchos de ustedes ya la vieron Muchos de ustedes ya la tienen Pero bueno yo no Y ahora alguien que no la tenga Y bueno pues hay que Hay que mostrarla pues Ahí está Un poco de allá Y tú me vas a mandarme ya Vean que tal está Y luego en la cuestión Que tiene los lados Me va a hacer más salir de aquí Mejor Vean la calaverilla ahí Por el otro lado tenemos Pues igual la misma calaverilla Por la parte de abajo Pues la información básica de siempre Que no vamos a ver Y arriba solamente tiene una Mariposa Una mariposa monarca Que son las de Las que miran cada año de No estoy seguro Creo que es de Michoacán Bueno correga en usted No sé algo así De una parte de México Hasta Canadá Y este Y pues bueno ahí está La muñeca tiene muchas mariposas La vamos a abrir Aquí atrás viene El significado del día de las muertes Pero pues muchos de ustedes Ya lo conocen Igual que yo Así es que pues ya saben Que se celebra el 2 de noviembre De cada año en México Es una tradición de México Totalmente Y pues bueno ahí está La explicación Y se lo voy a mostrar Y si la quieren ver ustedes Ahí le pausan ¿Verdad? Ok Vamos a abrirla Vamos a abrir la muñeca Este sí lo voy a sacar De la caja definitivamente Porque Le quiero hacer un pequeño cambio Y yo le voy a contar Que es No se lo voy a hacer ahora mismo Pero Pero sí le voy a Le voy a contar Que es lo que tengo planeado Y le voy a dejar la foto Cuando lo haga Le voy a dejar la foto En el Instagram Que ya está bien ¿Cuál es? Aquí se los dejo a un lado Ya he sido el colector Igual que la página Aquí en YouTube Y bueno la caja se abre así Vean Tiene esta tapa aquí Por dentro También tiene diseño De unas mariposas Son las mariposas monarcas En color azul Que es de la turquesa No se pero está muy lindo El color Y vean Aquí está la muñeca Viene con un plástico aquí Que se lo vamos a quitar Porque refleja aquí todo Entonces pues vamos a quitarse A lo mejor de una vez Para que También se pone el plástico Y se quita La vez que quieras Para tenerla ahí guardada Pero yo la voy a dejar Bueno no sé si la voy a dejar En la caja o no Pero de que la voy a despegar De cartón La voy a despegar definitivamente Y bueno aquí está También la cobertura Que se quita así fácilmente Y se puede volver a poner Eso me gusta Que la puedas volver a poner Sin dañar la caja No como estas Que les mostré a Star Wars Que es imposible abrirla Sin dañar la caja Es imposible Pues bueno ya Estamos en este tema Vean la muñeca Tan linda Y tan hermosa Vean el maquillaje Que trae Dejenles comento Mientras que las están viendo Que es lo que les quiero hacer Definitivamente Les quiero quitar Ese intento Ese intento fallido De trenzas Que no son trenzas Son esas cosas que Es lo más cercano Que hace La gente americana A las trenzas Que son Se llama Como un twist Nada más Juntan dos mechones de cabello Y los hacen Pues twist O no sé como se diga De otra forma Los enrollan Nomás con la misma mano Y luego los juntan Así Hacen un twist No sé como se diga De otra forma Entonces no me gustan No lo voy a hacer trenza Se lo voy a soltar Le voy a dejar El tocado En la parte de aquí de arriba Aquí están mis uñotas Que no me he cortado Pero lo de acá atrás Se lo voy a soltar totalmente Y creo que se va a ver Mucho mejor Se va a ver más Pues más elegante Se me hace Y bueno aquí está En la parte de arriba Trae unas flores De Cempasuchil Creo que se pronuncia Y trae las mariposas Monarca ahí Y vean Como que además La parte del medio Es la que trae pintada De blanco Y en los lados Está como que Su color natural de piel Tiene unos aretitos Ahí color Como de oro Oro viejo Y son de plástico Y vean el collar Con el diamante aquí El collar es una Es un corazoncito Con dos manitas Como Pues de calavera Esqueléticas Son huecillos Y pues ahí están Sosteniendo el corazón El vestido Pues ya saben Está hermosísimo Está hermosísimo Porque está bordado Es como el de Esto dirían derecho Con el vestido De Frida Kahlo De la muñeca No que le Le pusieron puro Printeado Como Calcamonías Hay stickers No sé qué trae Pero vean Qué tal Ahí tiene una mariposa En la mano Que supongo que es como Un tipo anillo O se le paró allí La mariposa No sé Pero está linda Y bueno aquí está La parte de abajo Vean qué linda está Saco mis uñotas Estamos en cuarentena Eso qué Y vean Vean qué tal está Trae doble fondo Con un lace aquí abajo Un Un encaje Vean Los zapatos Vamos a ver si los podemos ver Los zapatos Les digo Muchos de ustedes Ya lo han visto En otros videos O ya la tienen Muchos de ustedes Yo no Yo me tardé mucho Casi un año O un año de hecho Porque creo que salió Desde principios del año El pasado O algo así Pero habrá quien no la tenga Y quien la quiera ver Pues vamos a despegarle aquí Un poquitico Al cabo De fin de cuentas Lo voy a abrir Entonces aquí está A ver Los zapatillos están Pues están simples Son así como de correditas No lo voy a despegar ahorita Porque Bueno ahorita Vemos si las pegamos o no Igual sí ¿Qué tal qué les parece la muñeca? Está chula Está chula Pero definitivamente Creo que si Con el pelo suelto Es a dar más Más acorde Ah es un cambio Que le quiero hacer Que ando brincando Es un cambio Que le quiero hacer el cabello Y le quiero comprar Un sombrerito De esos de Barbie Que vienen como en un pack No sé si tengo una foto Para ahí Se las dejo Un sombrerito grande Ponérselo Lo voy a pintar de negro Lo voy a poner el velo negro Y todo esto Y con el pelo suelto Y se va a ver Si lo hago Lo voy a dejar la foto En mi Instagram Ya saben Lo voy a hacer muy pronto De hecho Consigue el sombrero Porque Pues no lo tengo ahorita Aquí en la mano Pero vean que tal Dejen sacarla De la caja Para verla Un poquitico mejor Y ahí se las muestro ¿Vale? Me encantó Me encantó la muñeca Está linda Tiene que sacarla De la caja Y la saqué Vamos a verla Para que vean Un poquitico mejor Vean Por la parte de atrás Les digo Le voy a soltar el cabello Le voy a deshacer Las intentos de trenzas Que le pusieron aquí Pero le voy a dejar Este recogido El apartado Este que tiene aquí Vale Le voy a hacer Estas dos liguitas Y le voy a soltar el cabello Entonces ya que se una Se lo voy a hacer Ya saben Con el agua caliente Y todo esto Que se deforme Y se haga Un poco más liso No completamente liso Pero un poco más liso Y bueno Vamos a aprovechar La muñeca Por la parte de atrás Vean Está bien suave La tela esa Me encanta Vean Vean las flores Son dibujadas No son Bordadas Pero igual Se ven muy muy lindas Aquí está Tienen mariposas También en el vestido Nomás en la parte de enfrente Tienen mariposas Este tipo de mercados Plásticas Que trae Una, dos, tres Solamente tres Y aquí de arriba Cuatro Pero hay cuatro Por la parte de atrás Continúa el diseño Pero no traen mariposas Plásticas pegadas ahí Y bueno Aquí está un poquitico más De la muñeca ¿Qué tal? Vamos a ver los zapatos Un poco Más de detalle Más cerca Porque no se veían bien ahorita Vean Aquí le tapo un poquitico Para que los vean Pues no tienen nada realmente Especial Están Muy básicos Pero sí ¿Qué tal? Les digo Le voy a hacer El pelo suelto Y le voy a poner El sombrero Tan pronto Lo consiga Primero le voy a tomar Unas fotos así Porque quiero Tenerla de las formas De las dos formas Pero ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les gusta o no les gusta? Dicen que hacía La otra nueva Les había comentado ya No sé Pero Pues a ver Cuando me tendrán Conseguir la otra Lo que pasa ¿Saben qué? ¿Saben qué pasa? Que Que Las tres veces Que me la cancelaron Bueno la primera vez Se acabaron así rápido Igual la segunda vez Se trajeron otro Otro tanto de muñecas Rápido Así rápido Se acaban Apenas la Y me llegan notificaciones De cuando Cuando sale la muñeca Cuando salen otra Otra cantidad de muñecas Que traen para acá Para Estados Unidos Yo no sé Si las traen de México O las hagan aquí O no No tengo idea Pero Yo creo que son tan poquitas O fue tan deseada No sé Pero Se acabó Así rápido Y yo veía Compañeros que tengo de México En páginas de Barbie Que las siguen comprando Y están en las tiendas Ahí Y todo esto Aquí jamás La encontré en ninguna tienda Solamente online Y era Casi imposible Conseguirla Hasta que ahora la conseguí Hoy la conseguí En Amazon Y este De hecho ahora Me he hecho muy fanático De Amazon La conseguí en Amazon Y Y Y Todas estaban arriba De 100 dólares 100 infracción 110 130 170 Así carísimas Entonces me dio la notificación De esta Que estaban 70 dólares Y yo Rápido la agarré Y bueno Ya la conseguí ¿Qué tal? Yo sé que la han conseguido Más barato de ustedes Pero Bueno Es lo que pude conseguir yo Y se me hizo bien ¿Qué tal? Y bueno Eso fue todo Los dejo Nos vemos Hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil